continúa por encima de lo esperado. Nosotros cuando construimos el presupuesto general del Estado siempre tomamos una proyección y viendo el precio del barril de petróleo está cercano a esa estimación, por lo tanto está en los umbrales que presupuestariamente se había señalado a las entidades subnacionales y al gobierno central para el cálculo de su presupuesto tanto de ingresos y gastos. Por lo tanto, consideramos que no tendría que haber grandes variaciones en relación a lo que se había presupuestado. De hecho, el presupuesto es justamente un documento de proyección y presupuesto. Se presupone que puedes llegar a ese tipo de valores, pero justamente hay el presupuesto reformulado donde se puede hacer esas modificaciones, pero viendo que está más bien convergiendo a las proyecciones y a los parámetros que habíamos establecido en el presupuesto general del Estado 2023, queda claro que está en esos márgenes. En Cochabamba, autoridades departamentales destacan la implementación de plantas de industrialización.